Nivel 3. Clase 11. Puertas de los pecados propios, traumas y accidentes. Parte 2. Incluso, que más adelante lo voy a explicar, en el caso del aborto ese, entraron muchos demonios de muerte, porque hubo muerte ahí, entonces en esa familia, el demonio de muerte, hay que sacarlo, entonces esto es muy delicado. Hermanos, esto es realidad, esto es la verdad, esto es la verdad, esto es verdad, esto es la verdad, lo que están operando a nivel, en este mundo, el mundo espiritual es realidad, una realidad tremenda, y la gente, mucha gente nos desconoce de estas cosas, y por eso vienen las peleas, porque se enfocan en la parte humana, en la parte que ven, pero en la parte espiritual no la ven, aunque la palabra de Dios lo dice claramente, digo, aunque la palabra de Dios lo habla claramente, Pablo lo habla claramente, nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, nuestra lucha no es contra los gobernadores, la fuente espiritual de maldad, es una lucha, pero parece que a muchos cristianos se les ha olvidado eso, lo leen, pero como que no le llega la revelación de que eso es verdad, pero como que no le llega la revelación de que eso es verdad, entonces, porque al que no sea la verdad, ya usted va a buscar la solución a esa verdad, y lo va a ser libre, y eso es lo que estamos haciendo con estos programas, aquí nosotros, de que usted conozca la verdad, para que esa verdad usted sea libre, o de no va a seguir atado, 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 o de no va a seguir atado, 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 hay muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros debemos trabajar, por eso es importante este canal, estos videos, este canal de liberación, y lo vemos gratis, y están los videos todos ahí, para que la gente, de parte Dios, para que la gente se quite esa venda a los ojos, me digo aquí, perdón, perdón, aquí ya que estamos en vivo aquí, vamos a responderle aquí, no va a responderle, porque no podemos responderle, pero va a responderle aquí, por aquí, poquito, pero va a responderle aquí, por aquí, poquito, ok, por aquí, perdón, aquí con este si hermano necesitamos que la gente se quite si hermano necesitamos que la gente se quite se quite se quite la venda hermano se quite la venda hermano si aquí o correcto si la gente ya empezaron a ver peticiones de oración pero eso al final puede enviar las peticiones de oraciones y al final incluso la voy a la voy a la oración la voy a incluir y luego hay más preguntas respuestas final entonces es importante todo esto es importante todo esto los traumas las cosas que nosotros hicimos los traumas no pueden estar afectando actualmente hermano yo esto lo veo a diario hermano yo esto lo veo a diario precisamente anoche a diario precisamente anoche como la hora para mi eran como las como la hora para mi eran como las ocho de la noche nueve de la noche más o menos hice una liberación ya está ya está colocado además se la debo colocar enseguida pero no ya está colocada la página de internet y ya está colocada la página de internet y y gracias hermano para todo alessandre perfecto gracias hermano para todo el hombre y por el estado el hombre había muchos demonios ahí había muchos demonios ahí y había muchos demonios ahí por los traumas que la persona cometió por cosas la persona cometió en el pasado por cosas porque a veces a veces nosotros tenemos un trauma un accidente un trauma una partida de empleo o cualquier cosa de esa no está yendo mal cualquier cosa de esa no está y desconocemos porque no está yendo mal creemos que la solución es otra cosa creemos que la en vez de buscar la palabra de Dios que la desconoce es posible que la desconocemos en ese momento te buscamos ayuda con gente o con cosas que no es de Dios entonces en vez de solucionar el problema lo que hacemos es agravamos el problema entonces esta persona tuvo un problema grande tiene un problema grande buscó ayuda con otra cosa diferente con cosas esotéricas con gente que sabe que para el gran negocio para la familia que no se que que es plata que no se que el cuento ahí lo que hizo fue no lo soluciona nada porque eso es puro engaño lo que hizo fue enredar mal asunto lo que hizo fue enredar mal asunto lo delicado eso un pequeño trauma un trauma grande a veces se puede aumentar más y más y más el problema a veces se puede aumentar más ese fue el caso anoche no te pueden ver esos videos y así tengo muchos muchos testimonios de eso entonces hay que averiguar eso así le pregunto a la persona incluso ustedes ven que en la página de internet en la tengo yo formulario que está en la página de internet ahí aparece hago la pregunta al final cual cree que cual cree usted cual es la causa de su problema porque esa persona sabe podrá saber hay gente que no sabe pero podrá saber cual cree usted que es la causa de ese problema eso ayuda mucho así que hermanos eso ayuda mucho así que hermanos eso es lo que eso es lo que así que hermanos eso es lo que eso es lo que perdón aquí perdón aquí eso es lo que eso es lo que se debe hacer entonces estas puertas son claves ven y le voy a dar otra puerta que también me enfoco en liberación todo lo que yo he aprendido y lo que son rebeles yo lo al servicio de ustedes ok el cuerpo de cristo necesitamos que esto se multiplique ese es el objetivo aquí no es que yo sea egoísta que yo que está nada que todos hagan liberación aprendan todo suelta todo incluso por eso están enseñando los libros están enseñando los libros para que lleguen a todo 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 lo que está aquí todo lo practico yo todo y consigan los libros 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 sí porque necesitamos que la gente la gente todos aprendamos esto necesitamos ayudar a la gente necesitamos ayudar a la gente a uno mismo y también a la gente necesitamos ayudar a la gente entonces entonces aunque yo yo lo digo gloria de adiós porque muchos de ustedes están aprendiendo y van a aprender más y ya empezaron esto van a aprender más y quisiera quisiera yo sé que va a ser así de que muchos de ustedes van a hacer también liberación también por internet y también tener también su propio canal también su tener también su propio canal de televisión así como la tengo yo así como la tengo yo me explico o repito me explico que también ustedes se van perfilando ya pensando ya en meterse más con esto más con el señor con Cristo con su palabra más con todo lo que explico en los videos todo lo que explico con la palabra en liberación empiezan a practicar liberación empiezan a practicar liberación y más adelante incluso ustedes pueden decir a mí con mucho gusto los ayudo a cómo formar todo esto es más que puedo darle también espacio para que usted también un sábado o cualquier día de semana que coja usted un sábado un monte también usted para que usted venga todo ese día por ejemplo usted coja el lunes usted todos los lunes de toda la otra hora invita a su gente por internet todo y haga también lo que estoy haciendo que yo o mejor cosa que estoy haciendo que yo o mejor cosa que estoy haciendo que yo así que yo estoy a sus órdenes disponible para todo eso que hagan todo que hagan todo que hagan todas las cosas porque necesitamos necesitamos eso necesitamos que ustedes hagan todo esto liberaciones todo me preguntaba uno ayer antier me decía uno me preguntaba como se yo siento que tengo un llamado para liberación pero como se yo realmente tengo un llamado para liberación le dije bueno empieza desde ya solución si se yo que tengo un llamado yo empiezo pongo mano me meto con la cosa del señor y oro es con el que va a aprender a nadar si no se mete al agua pues nunca va a aprender a nadar hay que meterse aunque ya dio lo metió ya porque si la persona tiene intención tiene ganas de meterse en liberación esa gana esa intención no del diablo es la intención de dios esa intención es del dios porque dios es el que da la gana la intención el querer y también el hacer entonces es posible que muchos de ustedes están en desobediencia porque ya tienen el querer ese creer no del diablo porque el diablo no va a querer que usted haga liberación entonces es de dios pero usted está aguantado a meterse en el agua hay que hacerlo entonces les dije mira hermano empieza desde ya y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo y van a hacerlo de ahí ya lo están haciendo y van a hacerlo de ahí ya también hacerlo ya por eso hermano José o hermano José 3 en Cartagena Cartagena Colombia yo lo bendiga hermano José el hombre siempre conectado si hermano vamos a comenzar ahora entonces ya saben enfóquese en esas puertas oh perdón vamos a decir usted la puerta la otra puerta que siempre enfoque yo en los pactos que siempre enfoque yo entonces cuando hago liberación me enfoco en maldiciones generacionales maldiciones habladas brujería pecados propios y también los pactos es más vamos a dejar el pacto para el próximo vamos a dejar el pacto para el próximo porque el pacto es clave recuerden el próximo el próximo sábado voy a hablar sobre los pactos los pactos ok bueno si de aquí ya Dios no me cambia pero mi intención es que acabemos voy a hablar de los pactos porque los pactos es clave porque la mayoría de la gente la mayoría de nosotros hemos sido pactados pactados ok entonces vamos a hablar del pacto bien vamos a empezar la sesión de oración pero antes de empezar la oración yo te quiero comentarle algo de que hermanos comentarle algo de que hermanos ustedes saben un tema diferente ok pero muy importante ustedes saben que estamos en los últimos tiempos ustedes saben que estamos en los últimos tiempos la llegada de nuestro señor de Jesucristo ya está a la puerta ok y ustedes ustedes que han visto muchos han visto mucho en la informática en internet en la noticia en la noticia han escuchado de que en estos días posiblemente pasa algo grande algo grande ok algo grande el rato de la iglesia que viene ya no se que que no se que el nuevo orden muchas cosas sobre todo el 23 de este mes muchas cosas muchas cosas pasen o no pasen ahora mi sugerencia pasen o no pasen pasen o no pasen usted y yo como cristianos debemos siempre andar en santidad debemos siempre andar en santidad pegado a Jesucristo pegado a Jesucristo y esperamos su venida y esperamos su venida en santidad pegado a Jesucristo y esperamos su venida pegado a Jesucristo y esperamos su venida entonces sea que venga en estos días Cristo venga esta noche mañana 23 lo que sea hay que ser eso hermano hay que ser eso hay que ser eso mi sugerencia hay que ser eso siempre deben hacer esto pero más ahora en estos tiempos hermano en estos días pero más ahora en estos tiempos yo estoy preparado hermano si Cristo llega a este momento hermano incluso a Jesús le pido yo que me cuando me lleve que me encuentre haciendo la obra que a él le agrada que me mandó a hacer ojalá que me encuentre haciendo liberación aquí ojalá transmitiendo cada programa con ustedes y los que están allá desaparecemos gloria a Dios vamos a seguir hermano porque todo esto es posible no sabemos la hora en que va a llegar amén amén que las hermanas están conectando las dos suegras perfectas no era lo que amén amén aquí todos todos están respondiendo amén 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 así que si usted no ha respondido amén hermano llega también amén hermano me respondo amén si entonces hermano el mundo tan temeroso cantidad de temblores porque en chile que pasó en chile grande es el gran terremoto y luego el temor y luego el tsunami tremendo o sea a nivel mundial guerra en siria no sé qué gente huyendo tremendo frontera cerrada tremendo muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas pero tranquilo estamos agarrados en la roca ok en la roca estamos agarrados en la roca ok ahí debemos huir esa es a la roca que es Jesucristo ahí debemos huir esa santidad que es Jesucristo perdón su venida perdonando la ventaja de todos ustedes y mío como estamos en liberación y para ser libres de demonios tenemos que estar en santidad entonces tenemos una gran venta a nosotros porque usted y yo entonces tenemos una gran venta a nosotros santidad 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 estamos en santidad así que así que si llega a Jesucristo a buscar a buscar o pasa algo nos vamos con él enseguida para el cielo vivos o muertos somos de Jesucristo vivos o muertos somos de Jesucristo todo amén todo amén 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 si perfecto amén así que hermanos amén eso que quise comentarles a ustedes a referente a eso porque hay que decirlo de aquí como estamos hablando aquí entre amigos el hijo de Dios hay que decirlo bien hermanos entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es las las oraciones las oraciones de liberación que yo sé que muchos demonios de ustedes se están yendo se han ido ya yo sé que muchos demonios de ustedes se están yendo y usted lo ha sentido por bostezo vómitos se están yendo muchos demonios de ustedes en este momento aquí antes de comenzar las oraciones le voy a comentar algo que eso estimula estimula mucho en estos días he recibido muchos en estos días he recibido muchos correos por skype por mi correo electrónico en donde hay gente que están viendo estos videos estos videos y gente que ha comprado que ha comprado comprado los libros ha seguido lo que está aquí y hace lo ve lo que están los videos y están haciendo liberadas hermano liberadas el señor se está glorificando a través de estos videos que estamos haciendo hermano el señor se está glorificando a través de los libros wow hermano tremendo así que hermano manténgame en oración igual yo también oro por todos ustedes sigamos 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 que jesús siempre esté contento porque nosotros estamos trabajando y las cosas que estamos haciendo que él siempre sonría siempre sonría amén tremendo bendición mucha gente ha sido liberada tremendo están siendo liberada actualmente también te vido mucho de usted está siendo liberado mucho de usted así que estos videos te compártanlo así que estos videos saquen la copia peguen su página de internet multipliquenlo hagan civil lo que quiera usted hace como esto no negocien porque porque si negocian esto hay gente que va es un trabajo pero de pronto aguante un poco la por el el costo va a aguantar que la persona está libre entonces multipliquen hagan todo incluso ustedes que están haciendo ya liberaciones yo les insto a que lo graben graben y yo sé que ya muchos están grabando graben y publiquenlo y publiquenlo y publiquenlo amén publiquenlo amén y estamos sigue para adelante hermano en esto bien ve comenzar las oraciones bien ve comenzar las oraciones y recuerden si no quedan y recuerden si no quedan si no quedan libres totalmente sigan ahí yo sé que van a ser libres y sientan más ayuda me ubican con mucho gusto yo oro por ustedes me ubican el hermano Eduardo Meléndez dice que yo vi una luz blanca grandemente de un testimonio si mucha gente Eduardo Meléndez si mucha gente bien gracias por este testimonio hermano este testimonio le agraven al señor ok necesitamos por testimonio es que incluso que yo llegue a Cristo mucho mucho llegaron a Cristo bien voy a hacer las oraciones ahora así que por favor bien voy a hacer las oraciones ahora así que por favor sernos ojos por favor sernos ojos vamos a comenzar esta etapa de oración etapa de oración relájese siéntese por favor si no te gustó te gustó si no te gustó te gustó Gracias por ver el video